¡Alecimiento! ¡Alecimiento! ¡Pel Bombas! ¡Y entra! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Ahora están empatados, ¿quién se atreverá a romper esta igualdad? Ahí la acabó en el ángulo, hizo una clase de geometría Salah, los dos queriendo quedarse con la posesión del balón ¡Atento que se viene! ¡Gol! ¡Gooooool! ¡El gol que lo pone en ventaja! Sí señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles No me cabe la menor duda, la satisfacción que se ve en el banco, después de este gol Así están las cosas señoras y señores, 2 a 1 ¡No! Ella está aguantando el balón ¿La va a cruzar? ¡La tiene y está! Virgil van Dijk ¡Goooo! 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 Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón Ahí va la pelota y pinta bien Ahora que tiene la pelota, a ver que puede conseguir con ella y la pega con un tubo una pelota que no significa problema alguno para el arquero Sala Sala corta bien esa